¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos con las ubicaciones del mapa Celano. Vendrá siendo las ubicaciones más exactas de lo que son los cuervos. Para conseguir algunas invocaciones de los logros que están acá. Vendrá siendo estos últimos logros que están acá. Y vamos a ir buscando una a una. Ok, la primera ubicación está en lo que es esta zona. Justamente estamos acá en la zona safe. Y nuestro cuervo está como por acá. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver más detalle. Viendo que ponga el minimapa. Ya que nuestros cuervos se encuentran como por acá. Viendo que camina un poco. No se pierda porque por aquí está nuestro cuervo. Vamos por acá. Y como te pueden ver, allá arriba está el cuervo. Está acá arriba. Lo voy a mostrar acá en el mapa. Vendrá siendo esta opción acá. Aquí. Igualmente este mapa estará en la descripción gente. O sea, vendría siendo sobre la casita ahí. Y vamos a subir hasta allá arriba. Para subir hasta allá arriba, lo explico muchas veces. Solamente sería cuestión de agarrar algo de altura. Puede ser acá. Damos un doble brinco. Y le damos hacia acá arriba. Pueden ver que estamos subiendo acá. Y comenzamos a ganar lo que es altura. Vamos para arriba otra vez. Otra vez acá arriba. Y presionamos la tecla F. Y aquí tendremos nuestro primer cuervo. Damos lo que es la misión. Damos lo que es el logro. Y nos está dando nuestra recompensa. Para nuestro siguiente cuervo. Nos vamos a ir a el aeródromo de acá. Le damos hasta acá. Pam. Y esto no está tan complicado. Estará muy cerca por acá. Vamos a ir por acá. Y nuestro siguiente cuervo. Como ustedes pueden ver. Es ese que está allá. Vamos a llegar hasta allá volando. Hacia acá. Pam. Como simplemente le digo. Cuando esté cerca acá. Le da la tecla F. Y como te puedo ver. Caemos acá directamente. Aquí hemos llegado. Y aquí nos contó. Uno de los cuervos. Así estamos dentro de la recompensa. El mapa vendrá siendo este que está acá. Acá. Este castillito. Vendrá siendo este que está acá. Si no lo vieron. Para nuestro siguiente cuervo. En mi caso me va a teletransportar. Lo que es este aeródromo. Para tener algo más de visión. Y nos vamos a tirar desde acá. Porque nuestro objetivo. Es llegar a esta zona que está aquí. Vendrá siendo este que está acá. Y este que está acá. Y como ustedes pueden ver. Aquí tenemos que es un cuervo. Vendrá siendo ese que está ahí. Aquí tenemos uno. Vamos a ver acá. Aquí tenemos lo que es uno. Vamos a ver si cuenta ahí. Aquí nos acaba de contar. El cuervo siguiente. Es este que está acá. Les recomiendo que hagan el brinco. De este aeródromo. De aquí a acá. El aeródromo de Murepiedra. Para hacer este vuelo. Para nuestro siguiente cuervo. Tendremos que ir lo que es acá. A este aeródromo. Vamos a ir haciendo aeródromo de Alainer. Y nos teníamos acá. Porque tendremos que ir a lo que es hasta acá. Y vamos a dar ese vuelo derecho a enter. ¿Cómo te pueden ver? Ahí está el cuervo. Vamos a ir haciendo esto ya. Lo impulso. Aquí vamos a caer directo aquí. Y como pueden ver. Este es el cuervo. Vendrá siendo este de acá. Aquí. Aquí nos contó el cuervo. Vendrá siendo esta. Vendrá siendo aquí. Vendrá siendo la ubicación. Ok. Nuestro siguiente cuervo. Tendremos que regresar nuevamente. A lo que es el aeródromo de Alainer. Vamos por acá. Y nuestro siguiente cuervo. Está en lo que es esa zona de allá. Aquí creo que se logra apreciar. Y nuestro nuevo aeródromo de Alainer. Y nuestro nuevo aeródromo de Alainer. lo que es que llegamos y aquí nos contaron lo que es la admisión del cuervo, agarramos esta recompensa y reclamamos para el siguiente cuervo tendremos que ir hasta acá, nos vamos a lo que es el último aeródromo, vendrá siendo el aeródromo de raíces dispersas y nos vamos hasta allá y solamente habrá que tirarse desde acá vamos a tirar algo acá recomiendo que activen la tecla chip para las alas y aquí tendríamos el siguiente cuervo que vendría siendo en este mapa, vendría siendo aquí en esta zona que está acá ok, para nuestro siguiente cuervo nos regresamos nuevamente a nuestro aeródromo que estábamos anteriormente vendría siendo hacia allá, hacia esa zona que está allá, vendría siendo hacia allá y vamos a llegar hasta allá gente aquí hemos llegado y aquí tenemos el siguiente cuervo que está ubicado en esta cosita que está acá haciendo como una pequeña chocita que está acá en el aire para el siguiente vamos a siguiente aeródromo que vendría siendo el aeródromo de como vamos para acá y nuestro siguiente cuervo sería ese que está ahí ahí está vamos a tirar acá recomiendo que pueden cancelar en la F le dan la tecla shift y así pueden ir bajando también sin problema haciendo quieran asegurar cuidado aquí arriba y aquí llegamos lo que es este cuervo vendría siendo este que está acá sería acá donde está esta zona o donde está cerca del aeródromo pues sería aquí ok para el siguiente cuervo nos devolvemos al aeródromo este que está acá nuevamente y tendremos que ir hacia ese castillo que se va allá ok y aquí llegamos a lo que es nuestro cuervo vendría siendo este mapa acá justo al lado de lo que es esta cosita que está acá donde está el patio vacío ok regresamos nuevamente a nuestra zona donde estamos ahorita al aeródromo este que sería acá vendría siendo hacia esa zona que está allá y vamos a volar hasta allá gente y como ustedes pueden ver ahí está nuestro cuervo y reclamamos lo que es acá esta opción y con eso hemos terminado todos los cuervos de la zona de celano así que bueno espero que les haya gustado este video cualquier duda no comentar dale un buen like si te gustó este cuervo y nos vemos pronto bye bye chicos no ¡Gracias!